Bueno, esto lo tengo que hacer. ¡Brum! ¡Brum! Porque aquí el ruido solo lo puedo hacer yo, pero claro, una moto eléctrica a sonar no suena, Nick. No suena, no suena. Corre mucho, pero no suena. ¿Por qué habéis decidido traer esto a BEM? Bueno, como ya es habitual, en las ediciones anteriores también lo hicimos, en el a nivel de grupo, a nivel mundial, patrocina el campeonato de Dorna de la Moto E y eso es un guiño al campeonato que patrocinamos. ¿Cuántas novedades trae Endesa este año? Bueno, yo creo que este año nos hemos centrado más en cliente, con independencia de cuál es la solución energética que busca cada uno, pues nosotros en el stand podemos atenderle de la mejor manera posible porque vemos a un cliente como todo, con unas soluciones 360. En particular aquí, en el vehículo eléctrico, pues nos enfocamos más en nuestro despliegue de acceso público, con más de 5.800 puntos de recarga que ya tenemos en el territorio nacional, con un enfoque a evolución de mercado, evolución tecnológica de los vehículos y adaptarnos a ese ritmo. Y por ende, también traemos soluciones para que clientes se puedan beneficiar de esa infraestructura. ¿Necesario presentarse en la feria del vehículo eléctrico? Porque sin empresas de electricidad no tendríamos vehículo eléctrico. Así es, kilovatios hora es el driver principal por los que estamos aquí. ¿Cuál es la importancia de presentarse en esta feria? Yo creo que Madrid en general es un centro neurálgico de vehículos eléctricos con una cuota que ya hemos visto esta mañana de casi un 40% de todos los vehículos nuevos que se matriculan están aquí en Madrid. Por eso yo creo que el mayor grado de avance del mercado lo tenemos aquí y todas las novedades habitualmente las solemos traer aquí también. Pues yo creo que ya solo nos queda echar una carrera. ¿Vamos a ello? Venga.